Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Tenemos en nuestras Biblias cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy nos vamos a Juan capítulo 1 a partir del versículo 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y evitas para que le preguntasen tú quién eres. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces tú quién eres? Para que le demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista fue un gran instrumento utilizado por el Señor antes de la puesta en escena o de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Fue el precursor, el que tenía que preparar el camino, mentalizar a la gente que después de él vendría nada más y nada menos que el Mesías esperado durante siglos, durante muchas generaciones. Sin embargo, los judíos querían saber quién era Juan. Me refiero a Juan el Bautista. No confundan a Juan el Bautista con Juan, el autor del evangelio que era un discípulo de Cristo. Juan el Bautista dijo, yo no soy ningún profeta, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Yo soy simplemente la voz de una de una persona que clama en el desierto. Fíjense cómo él tenía claro quién era y quién no era. No tenía problemas de identidad, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día con muchas personas que no terminan de descubrirse, no terminan de saber quiénes son, cuál es el propósito de su existencia. Por eso hay algunas personas que se encuentran vacías, totalmente confundidas, desorientadas, en tinieblas, porque en el fondo no saben ni quiénes son. Por eso hay personas que incluso piensan en parecerse a otras personas, en imitar a otras personas, en cambiarse de sexo, etcétera, etcétera, porque no tienen su identidad clara. Pero este problema no lo tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía perfectamente a lo que había venido. Era a preparar el camino del Señor y él, como esa voz profética en el desierto, tenía que decirle a la gente, viene el Mesías, y él llegó a decir, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Por otra parte, cuando el Señor Jesucristo habló de él, dijo, si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. El último libro del Antiguo Testamento, por lo menos en el orden que mantiene nuestra Biblia, es el libro de Malaquías. Y el profeta Malaquías dijo que Elías volvería y haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres y otras muchas cosas también, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, si queréis recibirlo, ahora hay gente que no quiere recibir la palabra ni ningún tipo de corrección, sino que se creen sabios en su propia opinión. Y así les va a muchos. El Señor Jesucristo dijo, él es el Elías que había de venir. Es decir, que si estáis esperando a otra persona o al mismísimo profeta Elías, pues probablemente, como dicen algunos, él será uno de los dos testigos que predicarán durante el tiempo de la gran tribulación. Pero Juan el Bautista, el Señor Jesucristo dijo, él es el Elías que había de venir. Independientemente de esto, él no se atribuyó en ningún momento ninguna gloria para sí mismo. Bien, hermanos, vemos en la Biblia que Dios comparte su amor, su amistad, su presencia. Incluso en el libro del Apocalipsis dice, el que venciere le dejaré que se siente conmigo en mi trono. Él comparte prácticamente todo, excepto una cosa, su gloria. La gloria solamente le pertenece a nuestro Dios. Ningún ser humano, llámese pastor, reverendo, profeta, rabino, quienquiera que sea, no tiene ningún derecho de apropiarse, de robarle la gloria y la honra que solamente le pertenece a nuestro Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro a quién le vamos a atribuir la gloria y que nunca caigamos en el error de creernos que somos merecedores de algún tipo de gloria o de reconocimiento, porque nuestro respaldo, nuestro galardón, nuestra recompensa, no viene de los hombres, viene de nuestro Dios. A muchos les gusta ser reconocido y admirado, ¿verdad?, por los seres humanos, pero nada más lejos de la realidad. Jamás tenemos que creernos superiores a nadie. Hace poco escuchaba a una persona de Israel que decía, no le vamos a permitir a nadie que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es un orgullo religioso tremendo. Cuando creemos que no necesitamos de la ayuda de nadie, que no necesitamos ningún tipo de consejo o de corrección, incluso a veces hasta un niño nos puede dar ejemplo y nos puede mostrar algo que nuestra ceguera, nuestro orgullo religioso, o llámelo como quiera, nos puede estar impidiendo conocer y entender algún concepto de nuestro Dios o de la vida en sí misma. Juan el Bautista fue un instrumento tremendamente utilizado por el Señor. Al final, todos sabemos que terminó dando su vida porque hablaba claro, directo, y lo que decía, lógicamente, a algunos no les gustaba, como por ejemplo al rey Herodes. ¿Somos nosotros o nos consideramos hoy en día parte de esos instrumentos que el Señor quiere utilizar en esta hora final de la historia? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, con nuestros recursos, nuestros dones y talentos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos realmente poniendo todo eso al servicio de nuestro Dios o buscamos atraer, llamar la atención hacia nosotros mismos? Que Dios nos libre, ¿verdad? Que seamos en todo momento personas útiles en las manos del Señor. Y la gloria no se la lleva ni el martillo, ni la sierra, ni el destornillador. La gloria se la lleva al que usó esos instrumentos. Y por eso nosotros, bendito sea Dios si Él nos usa, ya con usarnos nos sentimos honrados y privilegiados. Pero la honra y la gloria se la merece solamente nuestro Dios. Hay algunos que siempre hablan de los méritos. Tengo estos méritos porque he orado, he ayunado, he ofrendado, he hecho esto, he hecho aquello. Todas nuestras justicias son consideradas como trapos de inmundicia delante de la presencia de nuestro Dios. En otras palabras, que no se nos suba nunca el éxito o lo que hacemos o lo que sabemos a la cabeza, sino que siempre nos mantengamos humildes delante de la presencia de Dios, dependemos de Él absolutamente para todo. Y no nos da ninguna vergüenza, ninguna pena, como dicen por ahí en algunos países, reconocer que somos seres tremendamente dependientes. Juan el Bautista hizo y dijo lo que tenía que hacer. Punto. Nada más. Después de él vino el verdadero Mesías, aquel que cumplió con las profecías del Antiguo Testamento o de la Tanaj, si prefieren llamarla así. Aquel que vino a morir por nosotros en una cruz, como estaba escrito en los profetas, aunque algunos no lo han entendido o si lo han entendido no lo quieren admitir y reconocer. Aquel que resucitó al tercer día y volverá otra vez con poder y gloria para reinar en este mundo y sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Todas estas cosas ya ocurrieron. Forma parte de la historia. La pregunta que ahora tenemos que hacernos todos es estamos sirviendo a nuestro Dios o estamos perdiendo el tiempo viviendo vidas superficiales, sin compromiso, sin orden, sin santidad, sin estar sometidos a la palabra del Señor. Bueno, que cada uno se examine, que cada uno se haga estas preguntas y que decidamos desde lo más profundo de nuestro corazón poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ese Dios de la Biblia quiere tener comunión, quiere tener amistad, relación con cada uno de nosotros. No es un Dios frío, lejano y distante, indiferente, impersonal. Es un Dios que se presenta en nuestras circunstancias. Es un Dios que nos quiere ayudar en nuestras vidas cotidianas, nuestros problemas, nuestras circunstancias de la vida. Te pido que en esta mañana le abras tu corazón a Él, lo confieses como tu Señor y Salvador personal y lo sigas todos los días de tu vida fielmente. Él es el camino, la verdad y la vida. Si estás buscando la verdad, si estás buscando a Dios de corazón, entrégale tu vida al Señor Jesucristo porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Las obras de la ley, nuestras buenas acciones no van a sorprender ni a ganar el favor de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe y no por medio de méritos personales o de acciones que hagamos. Todo eso es importante, pero en ningún momento tus méritos van a sorprender a Dios ni a darte la salvación de tu alma porque la salvación de tu alma, el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dejó bien claro Juan el Bautista durante su corto ministerio. Que Dios bendiga y use nuestras vidas en este día y estemos con los ojos bien abiertos porque las cosas que están sucediendo nos indican que la palabra de nuestro Dios se está cumpliendo y que Cristo viene muy pronto. Oramos. Padre celestial, gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por la obra maravillosa que está reflejada en tu palabra y que podemos leerla cada día y ver cómo las profecías y todo se ha ido cumpliendo a la perfección. Señor, que nadie dude de la fe que tiene en el Señor Jesús, que todos estemos bien agarrados a Él, a tu palabra, confiando en nuestro Dios, sabiendo que todo en la vida nos fallará, pero tú siempre estarás a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Señor, una vez más oramos por todas esas personas, esos niños, esos ancianos, esas familias que han sido secuestradas por estos salvajes que se han llevado a ese lugar, a estas personas inocentes que no merecen este trato. Padre, así como en el día de ayer vimos como otras dos personas, otras dos abuelas fueron liberadas, te pedimos que tú nos sorprendas y que obres a favor de estas circunstancias terribles, Señor, que están padeciendo muchas personas. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por toda esta situación para que tú pongas tu presencia y te busquen a ti, el único Dios vivo y verdadero, el único que puede dar salida a toda esta circunstancia y a todos estos dolores y tragedias. Ponemos hoy nuestra vida en tus manos y oramos para que tu gloria se manifieste y puedan decir entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro querido y amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga muy ricamente. Algunos nos preguntan por nuestro congreso en Alicante el próximo año, otros nos preguntan por los viajes a Israel, otros nos preguntan por nuestros eventos en Estados Unidos. Hermanos queridos, toda la información que ustedes necesitan saber y conocer se encuentra en nuestra página web. Entren en ella, mididanueva.org y allí encontrarán toda esta información. Referente a los viajes a Israel, nosotros estamos esperando un milagro. Sí, en nuestro Dios Todopoderoso confiamos y si Él lo permite, haremos los viajes que tenemos previsto y si no quiere, pues los dejaremos para otra ocasión. Pero de momento seguimos adelante confiando en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene control de las circunstancias y por supuesto también de la historia. Que Dios les bendiga, disfrutemos de nuestra comunión y de nuestra relación con el Señor y repito, estemos muy atentos con los oídos y los ojos bien abiertos para ver lo que el Señor está a punto de indicarnos a todos. Que Dios les bendiga y seguimos adelante confiando en nuestro poderoso y buen Dios. El Señor es que Dios les bendiga y seguimos de nuestra comunidad. Dice Dios, ¿dónde, dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. El Señor es que los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. Se guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. Se guardará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de día ni la luna de noche. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel. No te partidará de todo mal, no se dormirá el que guarda a Israel.